La candidata presidencial Kamala Harris realizó un mitin masivo frente a la Casa Blanca, donde abogó por un nuevo liderazgo en Estados Unidos y pidió a los ciudadanos pasar página del legado de Donald Trump. Elegido el parque de la elipse, el evento resaltó la diferencia entre su visión y la de su rival, quien instigó el asalto al Capitolio en el 2021. En la recta final de las elecciones, Harris se comprometió a ser una presidenta inclusiva y a poner al país por encima del partido. En su discurso destacó la necesidad de dejar atrás el drama y la división que han marcado la política reciente. La vicepresidenta criticó a Trump llamándolo inestable y obsesionado con la venganza y se distanció de su retórica sobre el uso del ejército contra rivales políticos. Mientras Trump busca volver al poder, Harris prometió enfocarse en mejorar la vida de los estadounidenses. El mitin, aunque apoyado por su esposo Doug M. Hoff, se desarrolló sin la presencia de Biden, quien indicó que era la noche de Harris. A pesar de las protestas pro-Palestina cercanas, miles de seguidores apoyaron a Harris, reflejando su visión de un país diverso y unido.